Tres personas con quemaduras dejó la explosión de un tanque estacionario en la población de San José del Progreso. Esta comunidad pertenece al municipio de Juquila y hasta ese lugar se movilizaron unidades de auxilio para atender a las víctimas que presentan quemaduras de segundo y tercer grado. Los lesionados fueron trasladados a un hospital de Río Grande. Autoridades investigan las causas de la explosión. Con información de MVM Televisión.